Hoy lunes 12 de marzo de 2018 termine su día bien informado con este resumen de las noticias más importantes aquí en vanguardia.com Dos personas muertas dejó el choque entre dos vehículos de carga pesada en la vía que de Bucaramanga conduce a San Gil en el sector de Curos. El accidente ocurrió hacia las 8 de la mañana de este lunes. Las causas son materia de investigación. El rector de la UIS le respondió al alcalde por sus duras críticas a la universidad. También habló sobre el presupuesto de la misma y un particular pico y placa que adoptó dentro del campus. Santanderiano navegará mil kilómetros por el Magdalena en un barco construido con botellas de plástico. La embarcación pasará por cerca de 50 municipios, cinco de ellos de Santander, iniciando por Barranca Bermeja. Como resultado de los operativos que se han ejecutado en las tres últimas semanas por parte de la personería de Bucaramanga, tres entidades promotoras de salud fueron reportadas ante la superintendencia por negligencia. ¿Siente que el sol de Bucaramanga está quemando más de lo normal? No es solo percepción. Expertos aseguran que los niveles de radiación ultravioleta en el área metropolitana están muy altos. Recuerde que ingresando a nuestro portal web www.vanguardia.com, siguiéndonos en nuestras redes sociales y también en nuestra versión impresa, usted puede ampliar esta y mucha más información. ¡Gracias!